Hoy estamos con un viejo conocido amigo de la caja, él nos va a mostrar su último juguete, está en esa caja negra y ustedes no se imaginan lo que hay, ¿de qué se trata Raúl? Bueno, les cuento un poco de qué se trata, estamos haciendo el lanzamiento, hace un par de semanas lanzamos este producto en Colombia y hoy vamos a hacer un boxing del equipo con etcétera, vamos a ver qué hay, básicamente es un dispositivo, no le damos un nombre particular, es un dispositivo que es todos los dispositivos en uno solo, veamos qué es, entonces, y así viene nuestro amigo, ¿qué hace esto? ¿qué es esto? En la primera vista parecía que es un smartphone, efectivamente funciona como un smartphone, entonces es un primer elemento del dispositivo, otra adicional que viene con el equipo es esta basecita que tengo acá, es una base, es una docking, que hace que ese aparato que pareciera un smartphone se comporte como un PC, y le da conectividad a video, le da conectividad a red, cortos USB, viene acá, y además tenemos que adicionar con respecto a este equipo, también una serie de adaptadores para conectarla a proyectores, ahorita vamos a ver funcionamiento de los proyectores, entonces esto acá, este es un cargador inalámbrico, aquí tenemos una serie de protectores de pantalla que puede traer el equipo, este es un protector de pantalla de seguridad, si yo quiero que esté escribiendo el dispositivo, quien ya sepa lo que estoy escribiendo, pues solamente se ve en este ángulo, unos protectores adicionales normales, y este es un protector que le adiciona resistencia 9H, a nivel de impactos en la pantalla, la pantalla es Corning, volvía de las 4, pero adicional puede venir con este protector, nunca sobra, nunca sobra el protector, de acuerdo, vamos a ver aquí, adaptadores, adaptador, cables, armado, por aquí algunos manuales, el equipo, vamos a ir por acá, por acá tenemos una serie de chaquetas, ya tenemos el equipo que todavía se llama, tenemos así, es una primera opción, es una opción de silicona, aunque es silicona si va a venir, digamos con este case va a venir la opción que vamos a vender en Colombia, pero pudieron tener como accesorio, otro tipo de chaquetas, esta chaqueta me permite utilizarla, por ejemplo si yo quisiera tener una reunión, tenerlo operando, de esta manera por ejemplo, o sea, con medio correos de los cambios acá, con un modo de clave en el ámbito, poder operar, y una segunda, y una otra chaqueta que puede tener, es una chaqueta tipo rocket, que le da un poco más de resistencia a impactos y golpes, ¿ok? Eso es lo que venía de nuestro dispositivo, en el caso de quererlo utilizar en una oficina, yo puedo estar manipulándolo confirmado sin el teclado, y por ejemplo si quisiera, si quisiera, vamos a ver aquí, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, y hacer la presentación en PowerPoint, lo puedo hacer aquí, pues la pantalla es pequeña, pero dentro de las cosas que les voy a mostrar, es cómo puedo conectar este equipo a un proyector, como si fuera un portátil, ¿sí? Entonces ahorita ahí, ahí tenemos aquí un adaptador, o sea que tiene mucho poder de procesamiento, el poder de procesamiento de Android, ahorita vamos a ver cómo se ve ese nivel de procesamiento, yo estoy conectando a un adaptador USB-C, HMI, le voy a poner aquí el batido, en este equipo, por ejemplo, si estuviera en un cliente, ya no necesito llevarme un proyector portátil, ¿listo? Entonces por ejemplo, aquí ya estoy, ya no necesito llevarme este mouse, no necesito llevarme este, ¿vale? Aquí estoy abriendo mi presentación, y podría estar utilizándolo como si fuera un portátil. Ahí tengo todas las funcionalidades de un portátil. Sí, presentación, ese, y ahorita lo vamos a ver funcionando como un PC, pero una de las funciones es cómo, cómo sin necesidad de, además que es un adaptador, y el equipo imposiblemente esta chequeta no puede estar utilizando como si fuera un portátil, ¿sí? Es una de las características del equipo. Aquí tengo conectado un mouse, un mouse y teclado que no vienen incluidos, pero pues que me muestran la funcionalidad para operar de una manera. ¿Deben tener algo en particular para conectarse, o solo Bluetooth? Aquí es Bluetooth, nada más. Perfecto. Ahí no hay ningún otro tipo de características. Voy a conectarlo ahora al monitor. Esto que les mostré ahorita es como yo lo usaría en la oficina, como normalmente lo uso fuera de la oficina, ahora es como lo deberíamos utilizar en una oficina. Que ya es con un docking, prácticamente. Es un docking que se convierte en un PC. Veamos ahí cómo sería. Esta chaqueta, la oficina puede venir, la oficina va a venir con unas, con unas, eso que tienes la oficina se le puede quitar, ¿sí? Sí, sí. Vimos que le ponía una parte extra. Y esta docking, en la versión que vamos a traer, la docking va a venir con tres bases de estas, que uno le pone la base que quiera en función de la chaqueta que tenga. Entonces, con esta chaqueta le puedo poner una docking. Ah, perfecto. Para que no tengan que hacer eso que ya está quitándole la chaqueta. Aquí voy a conectar el monitor. Le ponen el monitor. Y esta es la idea de que queremos, así que quisiéramos que funcionara en una oficina. Lo tengo acá, operando de esta manera. ¿Ven? Entonces, conceptualmente lo que logramos aquí es, en un solo dispositivo, empezar a realmente hacer convergencia de lo que hoy una persona utiliza. Los estudios nos dicen que más o menos el 67, 70% de las personas que hoy tienen un smartphone es lo primero que utilizan en cualquier sitio. Así está en el trabajo. Para responder un correo, para tomar nota. Es el dispositivo más utilizado. Si a eso, si un año le supone las funciones de un PC, de un computador, estamos enterando una herramienta que efectivamente le va a permitir hacer todo lo que él hace en un solo dispositivo. ¿Y qué versión del sistema operativo trae? Windows 10 Mobile. Windows 10 Mobile, que es una versión de sistema operativo universal. Entonces, de los grandes cambios de Windows 10, está en que lo que haga Windows 10 en una plataforma universal, lo puedo migrar fácilmente a Windows 10 Mobile. No es Windows 8.1, no es Windows CE, no es Windows Phone. Una versión de Windows 10 universal que claramente vamos a tomar ventaja de esa versión de sistema operativo en ese equipo. Ok. Y cuando hablamos de la máquina, ¿qué más nos puede contar? Bueno, cuando uno lo ve como un PC, pues con la base funciona como un PC en términos de características del equipo, incluye un procesador de 4 núcleos de 2.15 GHz cada núcleo. Viene con un chip gráfico Adreno, de Qualcomm también. Puede tener hasta 2 teras de almacenamiento si quisiera. Puede tener 2 líneas telefónicas en el equipo. Puedo llegar a tener conectividad 4 GLP, puedo tener redes inalámicas de 2.11 AGN 2x2, redes inalámicas de alta capacidad. El equipo viene con una parte posterior, con un lector de huellas, de huellas, de huellas Dura para todo el día. Dura un poco más de un día, operándolo y trabajando. La carga es una carga rápida, se carga en 10-15 minutos, se carga casi el 50% de la batería. No tengo el dato exacto aquí, pero este es un beta, es un prototipo todavía, no tenemos una versión final. ¿La distribución va a ser en toda Latinoamérica? Se va a vender en toda Latinoamérica, inicialmente no vamos a empezar a vender en México, Colombia, Chile, son los tres países que iniciamos, pero se empieza a vender en otros países como Argentina, Perú y el resto de Latinoamérica. En este momento el producto está siendo lanzado en todo el mundo, Colombia en este producto está en la primera ola de lanzamiento y normalmente lanza en algunas regiones más grandes y después vienen a países como Latinoamérica, lanzamos casi al mismo tiempo que Estados Unidos y Europa este producto. Ok, y me dice que próximamente se va a poder extender por medio de otras chaquetas para unos usos más corporativos. Sí, vamos a poder adicionar unas chaquetas en la parte posterior del equipo, el equipo viene con unos pines, aquí en esta partecita vamos a poder tener unas chaquetas que encajan en el equipo y permiten que yo pueda, por ejemplo, utilizarlo en un ambiente logístico, lectores 2D para utilizar en la entrega de paquetes, en bodegas, escaneando códigos y eventualmente utilizarlo en puntos de pago móvil, por ejemplo. Vemos muchísimas soluciones en almacenes de cadenas donde ya están involucrando dispositivos móviles, aquí les traemos una solución completa que se conecta de manera segura al ambiente de la empresa, pero además tengo el poder de cómputo de un PC en la mano, sin ser una tableta. Quiero mostrarles un poquitico el desempeño del equipo, si lo tuviera, si lo tuviera vamos operando acá. Y tengo varias aplicaciones abiertas en el equipo, entonces tengo por ejemplo una aplicación de, es un visor de AutoCAD. Wow, eso consume mucha máquina. Eso consume máquina y aquí estamos viendo cómo opera, cómo opera el equipo y el nivel de desempeño y lo que hace, ¿sí? Y que es el cuento con un tipo de capacidad del equipo para operar, ¿sí? Ah, pero es la pelada cuarentena. Entonces, normalmente uno no hace esto, pensamos en una persona, en un ingeniero que tiene que estar llevando planos a algún sitio para realizar cómo va, por ponerles un ejemplo de planos, sobre el dispositivo lo puede hacer de una manera sencilla. Yo tengo una presentación en PowerPoint, que es la presentación del dispositivo, es donde lo que les mencioné en un comienzo, cómo pueden utilizar, como si fuera un portátil y en este caso, pues, como uso de PC. Aquí ya, iniciamos esta presentación, aquí tengo Excel, por ejemplo, tengo una tabla de Excel con un archivo de Excel con información de dispositivos, incluye la calculadora financiera 12 CHP dentro del software, que incluye el equipo, Internet Explorer. Internet Explorer. Listo. Una Safe, una página de YouTube, aquí estoy conectado con la red 4LT. Ahí está sonando el dispositivo o el monitor? Ah, ok. Una duda que casi todo el mundo debe estar ahorita teniendo es, ¿viene con audífonos? ¿Por qué? Viene con audífonos. Ah, ok. Viene con audífonos. Incluye los audífonos manoníbes. ¿Sí? Buenísimo. Porque como es un teléfono, más que todo también... Sí, 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 viene, 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 viene con audífonos, perdón. Eh, aquí tengo un mapa, un poco contable de un poquito, tipo, para que veamos cómo, cómo se ve aquí. Aquí un mapa, un mapa, un mapa, ¿qué es ese? ¿Veis bien? Básicamente el software de mapas que incluye, que incluye ese versión del sistema operativo. Entonces, hasta ahí vemos un poco la potencia del equipo y cómo se comporta y cómo estoy operando, ¿sí? Cómo estoy trabajando con múltiples ventanas, utilizando como si fuera un PC. Y es ahí donde nos queremos concentrar. Cuando empezamos a entender la cantidad de personas que tiene una empresa, un altísimo porcentaje, más de la mitad de las personas son personas de ventas, que están fuera de las compañías, y que normalmente andan con un portátil y andan con un teléfono y a veces hasta con una tableta en sus diferentes tareas. Con este dispositivo lo que buscamos es tratar de simplificar esa cantidad de equipos que esas personas llevan. Normalmente no son personas que necesiten hacer análisis especiales en el equipo, ni generar, no sé, render gráfico, ni estar codificando, desarrollando aplicaciones en un dispositivo. Normalmente están en la calle presentando propuestas a clientes, mostrando catálogos, tomando información del cliente. Y en ese tipo de usuarios, que son la mayoría de usuarios dentro de las compañías, vemos un dispositivo de estos bastante afín a lo que él hace. Y empezamos a simplificar. Las empresas le entregan un teléfono, le entregan un portátil, le entregan una tableta, aquí puede empezar a llevarse todo a un solo dispositivo. Obviamente es una curva de adopción en las compañías, en donde poco a poco vamos a ir viendo cómo este tipo de formatos van a ir apareciendo, incluso en otras marcas, claramente van a estar apareciendo con este tipo de soluciones. ¿Cómo se llama? ¿Un 3 en 1? Es un 3 en 1, la categoría es 3 en 1, que sea tableta, smartphone y PC en un solo dispositivo. Convergencia completa. El nivel de desempeño, esto es un nivel de desempeño comparable con un PC de gama media, media alta. No es un dispositivo de gama alta, pero ya lo que nos dicen a nosotros en fabricaciones que en un par de años, 3 o 4 años, vamos a tener desempeño de Core i7 en este tipo de formatos, por poner un ejemplo en lo que ellos están viendo. Entonces lo que hay detrás de esto, como tendencia es grande, o sea, siempre está llegando primero en este tipo de soluciones. Y lo estamos llamando a un mercado corporativo, porque ahí es donde vemos que toda la potencia de este equipo puede hacer sentido. Voy a contar qué más que otras cosas puede tener aquí. Las cámaras. La cámara posterior es una cámara de 16 megapíxeles. La cámara frontal es una cámara de 8 megapíxeles y tiene una cámara adicional para hacer reconocimiento de iris como un factor biométrico. En el equipo puedo encriptar la información a 128 bits por sistema operativo. Puedo conectar este equipo a un dominio. Entonces puedo administrar este equipo con las políticas de administración que normalmente utilizo en un PC. El corporativo lo puedo llevar acá. Entonces empezamos a tener ya una extensión de un PC con las características corporativas de este equipo. Esto es IP67. Al ser IP67 se puede sumergir al agua. Es un equipo que no le ingresa polvo. Entonces se puede utilizar en condiciones de polución, como en una fábrica, o en una planta, o en una mina, por las condiciones y características del equipo pensado para que se pueda utilizar ahí. Es intrínsecamente seguro. ¿Qué significa eso? Que no genera chispas. Yo puedo llevarlo a un pozo petrolero o en un sitio donde se manejen gases inflamables y el dispositivo no va a funcionar para ese tipo de ambiente de uso. Entonces si uno ve todo ese tipo de cosas sumadas en este dispositivo y claramente está orientado a un mercado especializado, a un mercado corporativo, ya sabes que queremos llegar con este equipo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esperamos probarlo y contarles cómo nos va. Claro que sí. Lo esperamos en texetera.co, Raúl. Vale. Chau.